TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Comienza distribución de vacunas en zonas apartadas de Antioquia. 21.000 dosis se entregarán entre hoy y el sábado. Meta de la gobernación es que la próxima semana todos los municipios inicien vacunación. Medellín comienza vacunación de adultos mayores de 80 años en hogares geriátricos. En hogares geriátricos La Estrella inicia jornada de vacunación contra COVID-19. Cárcel y multas para colados en plan de vacunación. Penas de 5 años de prisión y hasta 1.800 millones de pesos de multa para quienes cometan fraude para ser vacunados antes que les corresponda. Reabren urgencias del Hospital Rosalpi de Bello. Servicio de emergencias estaba cerrado hace año y medio. Capturan a ocho presuntos atracadores. Golpe del escuadrón antifleteo en Poblado, Belén y Laureles. Panfletos amenazantes aumentan zozobra en Ituango. Se unen los dos frentes del nuevo puente sobre el río Cauca en Santa Fe de Antioquia. Regional Oriental Norte avanza en un 78%. Obras se entregarían este año. Con intervenciones pedagógicas buscan recuperar basureros. Antioqueño Sergio Higuita protagoniza lucha por la etapa del Tour Emirates. Luis Fernando Suárez debuta como director técnico del Bucaramanga con victoria sobrenacional. Rescatan Tigrilla Lanuda de una bodega en Itagüí. Y en el postre, la historia de un médico que salva vidas de pacientes de más de 600 kilos.